Ahora vamos con otro tema Lo otro que ha contado era lo de la redada Vale, el tema que ha contado Ahora vamos con algo que ha pasado en Mary Wedding Todo, eh, o sea, tengo todo guardado Vale, os pongo un contenido Es el calvo, espera, vamos a... Eh, que salgo yo aquí también Lo voy a ver en otro sitio, vale, no lo voy a ver en este Porque este para mucho la... Para mucho el... ¿Cómo? ¿Cómo que lo paro mucho? El vídeo No lo paro tanto, eh La culpa es de la arquera Ah, no, acá no es Lo para a veces, pero no mucho Déjame, pero estás perma, no No estoy perma, a mí me metieron ayer un van de 72 horas Vamos, decir que yo paro mucho el vídeo Y que, por favor, por favor, no tanta toxicidad, zodiac Porque sí, porque le apetecía Porque dijeron, hace mucho que no entras Vas a entrar y te voy a... O sea, vamos, yo creo que es perfectamente posible Verte en cualquier vídeo que comento yo Del tirón, sin que lo pade Me metieron un van porque me apetece Entonces, me metieron en el van de 72 Eso lo has dicho porque está más caliente O sea, porque... Eso... Eso tendrás que demostrarlo de alguna manera Dos horas Y dije, pues sí, pues me voy Y me fui Y como me tocaron mucho las... Pues... Tendrás que retractarte después de esto Pues eso Vale Vamos al ck de Paquito No lo quiero poner porque... Quiero poner solo un poco, ¿vale? Porque es que me da mucha pereza a ese hombre Muchísima pereza Con personas implicadas Vale Espera Con lo de pereza a ese hombre ¿Te refieres del que estabas hablando? O de... O de mí Por cortar mucho el vídeo Pongo en contexto, ¿vale? El ck de Paquito Llevaba... ¿Te refieres a Paquito? O al tío que corta mucho los vídeos Por cierto, sigo cortándolo y parándolo Llevaba... Seguro que te banean Me salió del discord Ya que me banean Que más me das Y yo no quiero entrar Yo no quiero jugar en... En un sitio donde hacen estas cosas Porque es que lo que voy a contar luego es peor O sea que chill Que paro mucho el vídeo, dice El ck llevaba aprobado... Muy buenas, orones Vale Una semana, dos semanas Nos pasamos dos semanas Dos puñeteras semanas Siguiendo a patrullas para ver si va dentro Paquito El server acaba de petar un cepelín Un segundo, un segundo Vamos a ver que ha petado ¿Ha petado algo? He petado por ahí Dame un segundo ¿Ha petado? ¿Ha petado? Estoy aquí en modo hacker ¿Dónde? ¿En qué zona? No hay hacker, ¿no? Puede ser De que a veces se petan los cepelines Solos que son... Los cepelines son retrasados Bueno, seguimos Aun sabiendo o c Que no estaba y c, ¿vale? Aun sabiendo o c Que no... O sea, aun sabiendo o c Que no estaba y c Tenía su número de teléfono Lo llamaba todas horas Para ver si me contestaba El pavo Antes de que yo mandase Porque yo escribí el pdf Que luego lo buscaré Y yo se enseñaré el pdf, ¿vale? Antes de que yo enviase el pdf Se puso a enviar MSG A toda mi orga De que no le hiciésemos el cega Por favor Que lo dejásemos en coma Y todo porque había visto En el stream de des Que des nos pedía Que matásemos a Paquito Entra Se pone en servicio En media hora Para roles específicos Y va con pasamontañas Y DEFCON 3 todos los días Como si fuese el puñetero Presidente de los Estados Unidos ¿Vale? Continuamos por el CK Y a mí explicadme Cómo esta persona No puede estar Sancionada solo por el hecho De lo que hizo En el puñetero ¿Vale? Vamos allá Vamos allá Estaban buscando ya Paquito Porque tenían Para el Ahí Bueno, vamos a Vamos a ¿Cómo que Halloween? Al final has tenido Que ver mi vídeo Al final No te han quedado más cojones Aquí viene Ahora tú fíjate Ahora Estás viendo tú Mi vídeo En el que yo paro El vídeo Tú estás parando Mi vídeo En el que yo lo paro Y yo estoy parando Tu vídeo En el que tú paras Mi vídeo Porque paro El vídeo del otro Se nos acusaba De MG De cómo caemos ahí Y cómo sabemos que está ahí Nosotros Le íbamos a caer a la boda Mira El Asco Que ya Me daba igual Que me hicieran CK En la boda Que yo me quería ir a la boda A matarlo O sea Queríamos ir a la boda A matarlo ¿Qué pasa? Que cuando estábamos preparados Porque estábamos preparando todo Estábamos preparando todo Para hacerle el CK Y caerle en la boda ¿Vale? Irina Y Bayadri Que está aquí Se lo cruzan en la gasolina Me voy a tener que suscribir ¿Eh? Sodia Para ver todo el vídeo Madre mía La denuncia que está saliendo Puto Twitch Puto Twitch Me quejo yo De anuncios Te digo sencillo En origen No te tratan como Un perro sin derechos ¿Cómo que no? En defensa de Sodia La entiendo porque estaba cabreada Pero si lo para bastante Bueno a ver Si, si, si Lo paro Me ha culpa Lo sé Lo sé Pero a ver Lo suelo parar Lo suelo parar Porque intento dar mi opinión Y ya está Pero que Sigue y se mete en comisaría O sea Lo que no quieres hacer Son video reacciones ¿Vale? Y subir directamente El vídeo de otro Y luego Casualmente Vuelve a caer Por delante de nuestro barrio Me callo Ahí ya dijimos Ni boda ni pollas O sea Si tenemos potestad De poder hacérselo ahora Se lo hacemos ahora Claro El off-feed ese fue Llegado para caer a la boda Sin miedo Literal O sea Es que le íbamos a caer a la boda Es que era De hoy no pasa Porque si se hace la boda Se va a hacer el CK Y no le vamos a poder hacer el CK Y para un puñeter CK de policial Aprobado Que no ha sido pactado Dejadnos disfrutarlo De hecho Yo hablaba todos los días Con un moderador Una administración Decía Eh tío Seguimos buscando a Paquito No se conecta Lleva batiendo rol Desde que sabe Que le vamos a hacer CK O sea Vamos a seguir ¿Vale? O sea que lo sabían Y que saque los clines Vamos allá No me jodas No me jodas No me jodas Y luego para que Exacto Luego para que vuelva a tener Que no todo el mundo Puede volver a Hacer el mismo rol Pero bueno Paquito vale Empieza Empieza A ver si puedo poner Mejor calidad Vale Si si que puedo Empiezan los lloros Hombre 1080p Tengo una calidad Espectacular De vídeos Que me iba a casar Que me da puro Por los que vienen No se puede hacer después Es que esta movida ¿Me puedes explicar Que clase de rol Queréis en este servidor? ¿Me podéis explicar? ¿Queréis este tipo de roles? Pero que una persona Mande por Twitter Que me he cargado A este pavo Es poca interpretación Pero que una persona Solo role para que le aparezca Perchita al lado Es buen roleador ¿Me lo estáis diciendo en serio? Seguimos No, no Es que por hice no hablaba Es que A ver Una cosa El Que tengas intención De acercarte O no A gente O que hagas cosas por interés Creo que luego No tiene nada que ver Con como rolees Creo que son cosas distintas Ahora Las cosas que hagas Eso ya son otra historia Yo tenía unas ganas De matarlo ya Que no O sea Puede ser Puede ser buen roleador Y un interesado Que me iba a casar Que me da puro Por los que vienen No se puede hacer luego Mira aquí Yo ya me empecé a reír No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas O sea que el CK se lo lía No me jodas No puede ser Y luego ya fue cuando Un momento Irina me dice Eh pinganillo porfa Porque les estaban Sin parar De mandar MSG A Irina y a Kingston Me lo llega a mandar a mi Me lo llega a mandar a mi Y ojo cuidado Porque el niño sale escaldado Aparte de llevarse un CK Sale escaldado el nene Seguimos Esto es mentira Esto es mentira chat O sea que Esto es mentira Esto es mentira O sea que el CK Dejó de a Focus y a Des Y fue a hacerle a Perchita No no Y el MG que le hacía O sea A ver si alguien se acuerda En el momento que volvió The Cube con Jeff Que está Jeff En los serifs Y casualmente aparece Paquito en el norte ¿Me explicáis eso también? What? Llevamos ir a aparecer por el norte No sé cuánto tiempo Y aparece The Cube en el norte Y aparece Paquito en el norte Es que madre mía Eso que era porque quedaban O C Para quedar I C ¿No? Otro LG Seguimos Pues esta persona sigue Sigue en el servidor Y me deporta Y acepta Y seguimos Que se lo olía Pero claro No se esperaba que se lo fueran a hacer Justo antes de puto casarse Vale Aquí empiezan Los MSG Mira No me jodas Mirad esto Mirad esto Por favor No me jodas Es que te lo juro A mi me cortó tanto Me cortó tanto el rol Lo que podía haber sido un rolardo Se cargó él su propio CK Se lo cargó él Esto lo dije Esto lo dije yo En este comentando Comentando ese rol Que lo que hizo él Se puede considerar como cortar rol De hecho es que es cortar bastante rol No sé si evadirlo Pero cortarlo O lo estaba cortando Es que hablar por el OPE tío O por el OCE En mitad de un rol Es que te lo corta Sea pa' lo que sea A no ser que sea por un problema técnico Deberías callártelo Eh No, no Si el primer día Pero Pero que aunque Fuese el día de su boda Y la gente se fuese a quejar Por decir Joder Que le vas a joder Un rol preparado Que él tenía de boda A mi me parecía Un pedazo de roleazo O digo Coño Pues en lugar de una boda Van a rolear un funeral Es que Es que madre mía Madre mía Conmigo Con este canal Venga Conmigo Mucha gente para que venga Y me da apuro tío No tío No, no, no Le voy a poner algo ahí A este Le voy a poner algo ahí A este Y le empiezo a pasar A mandar el mensaje A Kingston A Befa Le empiezo a mandar el mensaje A Irina A Elizabeth Si te vas a casar Lo sabe toda la puta Luego dice Vamos a romperle también eso ¿Cómo sabe que me voy a casar? Lo de que se iba a casar Se lo sacamos a Alex El del 24-7 Que era el que nos mantenía informado De las cosas de Paquito Porque tenía una amiga Que iba a la boda Yo me puse muy nerviosa Como para no Yo me estaba poniendo De una mala hostia Y hubo un momento Que cogí Me metí a TS Y le puse a Bailarín Bailarín Por favor Mira esto Porque no me digas Que esto es normal Porque mira como está cortando el rol Y el pavo se pone No sé Es que mira O sea Pero bueno Esto es un muy buen roleador Yo lo hago mal Porque mando tweets Porque mando tweets Soy muy mala roleadora ¿Qué pasa? Paquito Han acordado horarios Gente que no podía Para venir a boda Me sabe muy mal Y es en 30 minutos Bailarín sigue la admisión Vale El tema es que ya no es De hecho Me da más apuro Por gente como baila Por gente como caldito Oye Isodia Estás parando mucho mi vídeo Por gente como Que tengo aprecio Que está en administración Que por el servidor Me da más apuro por ellos Porque bailarín A mí Personalmente A mí me ha ayudado La de Dios Yo cuando tenía alguna duda Le escribía a bailarín Y bailarín me contestaba de una Por eso me da más pena No por el servidor en sí O por Mels O por Guti Que luego hablaremos de Guti Seguimos Es solo su rol No es solo él Vale Han montado una boda Obviamente no más A ver Doeguito Doeguito Para empezar Si quieres que Que te tome en cuenta Por favor No pongas parece con S Parece vale Escribe con Está contestando a uno Que ha dicho ¿Por qué viven tanto el rol? Pues Porque se supone Que el rol es para eso Escribe bien Si quieres que te tome en cuenta Escribe bien Porque yo me tomo el juego tal Pero tú podías tomarte un poco La gramática Eduardo García ¿Vale? Continuamos Hacer tanto el lío Como en una boda De verdad Pero Han invitado a gente Hay gente que ha movido horarios Y ha movido cosas Para participar en ese rol Y todo Bueno A ver Realmente El rol va a seguir No es que no vayan a disfrutar A ver Que la otra vez Bailar dijo Que las personas Estaban pareadas Estaban bien pareadas Es su opinión Igual que Bailarín puede tener una opinión Y yo puedo tener otra Yo no quiero decir Que Bailarín haga mal su trabajo Todo lo contrario Porque es lo que os digo Personalmente A mí Bailarín En todo lo que pudo Me ayudó ¿Vale? Entonces Yo En eso no voy a entrar ¿Qué pasa, Saúl? También os digo una cosa Es muy difícil Estar de acuerdo Con todas las decisiones Que se tomen En un servidor ¿Vale? Porque como el rol Es lo que digo siempre Es tan sugerivo Y todo el mundo puede tener Su propio punto de vista Tanto en el rol en general Como en un rol en concreto Que para estar de acuerdo En todo Es imposible ¿Qué pasa? Quédate, Saúl Si para ti también tengo Joda, ¿no? Quédate, o sea Chill Si vais a estar de acuerdo Conmigo Muchas cosas de las que voy a decir No pasa nada Seguimos Tarde la boda O sea, no van a disfrutar de la boda No va a haber banquete Pero van a tener el rol de ¿Por qué no ha venido Paquito? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué ha pasado con la boda? Y nada más Porque tampoco me interesa mucho ya Que si lo sabes Ya cállate cojón, Carlos Tapa al todo de fin Puto pesado Bueno, seguía Seguía mandando mensajes Cállate, notas de error, licenciado Seguía Pregunto Seguía Le pregunto No me contesta Me dice Dame un segundo mental Dame un segundo mental Buena interpretación de PJ Dame un segundo mental El retraso mental Que tú me llevas encima Seguimos Estás calentado Estás calentado Es que no No, tío No, tío Se lo voy a poner a esta chica también Se lo voy a poner a esta chica también O sea, uno, dos, tres, cuatro Y esto Esto no está sancionado Si quieren hacerlo luego Lo hacemos luego Pero no ahora Esto sigue en el servidor Es que, tío ¿Sabes? Sigue en el servidor Pero vamos a ver Lo que tiene que interesa Está A ver, no cuando quiera Cuando la administración Ya te lo ha Esa es otra O sea Manda un entorno En un sitio Donde no hay entorno No me dejan hablar Dice Le pregunto Algo más triste que decir Y no contesta No contestas Pues te mato Lo que os quería comentar de esto Se hace CK Paquito Perfecto Le hago CK Paquito Mágicamente Yo en este momento Iba con tobillera policial Yo estaba con tobillera Yo estaba Con el localizador Pues mágicamente Cuando se muere Paquito Activan mi tobillera ¿Me puedes decir por qué? ¿Cómo? ¿Me puedes explicar por qué Activan mi tobillera Cuando Paquito aparece muerto? Yo eso no lo sabía El otro día me puse a revisar El vídeo En el de Perchita De hecho Fue en el de Perchita En el que lo vi ¿Y cómo hacen eso? Localización Ada Klein Y fue como ¿En serio? Acaban de activar mi tobillera Gracias a Dios Que estoy en el barrio Fue con tu pupeta Pues nada Casualidades Yo me fijé en el Street D&D Que salió tu tobillera ¿Veis? Pues yo no me había fijado Me fijé el otro día Que lo vi en el de Perchita Porque me puse a ver Eso de la tobillera Es que él lanzó La posición, ¿no? No, de hecho Vi esto Vi este Este vídeo Vi este vídeo Y se ve Creo que es por aquí De hecho Es por esta Más o menos en este momento Literal Nosotros estamos bailando Paquito Chocolatero En el barrio Claro, o sea Lanza la posición de policía ¿No? Como un 10-20 Algo así Y se ve como Aciba mi tobillera Ah, no Tú tobillera Ah, ah, ah Tú tobillera A ver si sale Porque te lo juro Que dije Ahora Es ahora Porque estaban aquí hablando Mirad, mirad Mirad Mirad, eh Esto Vale, vale Ya me entero Ya me entero Literal Le acababa de hacer CK Literal Le acababa de hacer CK ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Por qué decidieron Justamente en ese momento Activar tu tobillera? ¿Me explicáis esto, tío? ¿Cómo? O sea O sea Toda la semana No habían tocado Lo de AdaClean Y lo hacen Justo cuando mato a Paquito ¿Me lo explicáis? Menos mal Menos mal Que lo hicimos súper rápido O sea Nos piramos para el barrio de una Apareció también el aviso Pues para que veáis El speedy El speedy Me volví tóxico Bueno, que otra cosa es lo de la tobillera Eh Literalmente fui cuatro veces a que me quitasen la tobillera Cuatro veces A la última ya le dije Oye, tío, mira Bueno, no se lo dije así Llevo no sé cuánto tiempo con tobillera, tío No he hecho delitos No sé ¿A qué esperáis para quitármela? O sea Se me complicaron con él Pero Uy, hija Y eso lo sabía Sí, puede ser Puede ser Sí que puede ser Sí que puede ser En fin Volvemos a Vamos a volver a Bueno, preguntadme cosas, eh Que si queréis preguntarme cosas Si podéis preguntarme cosas Yo os voy a responder Mientras que voy por las partes que tengo que contaros Eh Me preguntáis Yo suelto Vale Volvemos a Aquí No, aquí no Aquí Aquí, aquí Bueno, ayer Digo, voy a probar a entrar en FAMES, ¿vale? Es Santiago ¿Quién te ha dicho que yo hoy iba a jugar? Sí, sí Al pavo que se quejó por Twitter Lo ganearon, sí Literal Lo ganearon Bueno A ver, no banearon No, pero me banearon allá Es por poner Ah, y uno se quejó Del tema de la tobillera por Twitter Y le banearon Tercero sin poder entrar en el barrio Ya veis El punto al que llega Ahora con Vodafone Mismazo Pero ahora terminaré esta parte Y ya me pongo a ver el juicio ¿De qué es el juicio? De cosas legales Me mola saber esa movida Pues lo tenéis ahí en ese vídeo O sea, en ese directo 72 horas ¿Qué os digo después de todo lo que he visto? ¿Qué os digo después de todo esto? Bueno, aquí creo que ya vas a pasar a otro tema ¿No? Vale, voy a dejarlo aquí Terminando la parte en la que has comentado El tema del CK de Paquito Y para otro día iré comentando Joder, es que pedazo de directo Aquí de chisme estás marcado Seguiré comentando más cositas Para no estar todo el directo viendo este directo Vamos a ir por parte De hecho, se me ha hecho un poquito tarde Y voy a tener que continuar el jueves